Y ya sé amigos y amigas que ustedes están esperando esto, y se los voy a decepcionar, pero ¿qué está haciendo animal? ¿qué está haciendo? Jesucristo el Redector, dame paz con estos animales, pero por amor a Jesús. Yo que les iba a presentar muy amenamente, porque yo sé que ustedes venían a ver el Clutch Pailador, es el único Clutch en el mundo, de cualquier bota que tiene este sabor, este ritmo, este compás, y me sales idiota, ay amigos, quiero adentro. Bueno amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a otra motovlog, que hubo un poco de actualizaciones, ya que tengo abandonado el canal, vamos a ver, aquí paso, aquí no paso, 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 uy, el carrito, el carrito, control remoto, y es que ha tenido prioridades con respecto a la moto, con actualizaciones como explicar que tuve que hacer de cero el sistema eléctrico, porque estas motos traen un sistema muy arcaico, y tuve que ponerle todo, voy a ponerle llamín, tuve que poner tacómetro, y otra, direccionales y cosas, cosas varias, pero ya estamos con toda la pata, aquí, poniéndole bonito, opa, 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 este mal, ¿por qué freno tan feo? yo si el otro, me encanta como hace el alto, wow, ¿dónde aprendí a hacer altos? ¡Más atravesado! y con esa carga sin amarrar, y peligro completo, que le salga un toco de esos y le da río, así como las faulas, que se le mete en el aro, salga hablando uno, bueno amigos, yo quería el día de hoy, hablar de un tema un poquito serio, está siendo muy común aquí en mi país, usar estas famosas dash cam, las cámaras para grabar, dentro de los automóviles, y hubo un accidente, en un lugar que se llama San Bosco, de Ciudad Colón, y estuvo feito, involucró dos motocicletas, y me gustaría conversar sobre ese accidente, indudablemente voy a ver si consigo el video, para mostrárselos, ¡Gracias! ¿Qué pienso de ese accidente? Bueno, ¡Ay mamá! ¡Qué rudo él! Me asustó, el cerebro me asustó, pucha, para mí fue una suma de malos acontecimientos, primero que todo, lo digo porque he pasado por ahí, eso es una calle, un poco angosta, y en el lugar donde los motociclistas están rayando, no hay mucha visibilidad, para suma de males, es una zona escolar, que suma que usted tiene que andar a una baja velocidad, vemos que al principio, hay un motociclista que si logra, filtrar, rayar, como decimos aquí en mi país, bien, ¡Uf! vea que peligroso esta agua, ¡Uy Dios! Frenazo aquí, caída segura, él logra pasar bien, entre el carro, sin embargo, el segundo, que va a rayar, le fallan completamente los cálculos, le fallan horriblemente, se pega a los frenos, y por desgracia, porque eso fue como una suma de malos acontecimientos, el muchacho que viene atrás, en la motocicleta, no viene muy enfocado en, en el camino, y segundo, no anda, ninguna de las cosas, de ley, y podemos observar muy bien, que no anda, el casco de seguridad, y ya para terminar de, sumar malos acontecimientos, del lado, en que impacta la moto, y se tira al otro carril, viene pasando un carro, pero es una lástima, es una lástima, ver esta clase de accidentes, por irresponsabilidades, irresponsabilidades, malas decisiones, porque en serio, que en ese lugar, es muy complicado, pensar, en adelantar, no se que piensan ustedes amigos, traen sus propias conclusiones, al respecto, y para concientizar, de estas situaciones, que se están dando, tan a menudo en mi país, pienso, meter, dentro de mis videos, algunas pautas publicitarias, del ministerio, de obras públicas, y transportes, que es el, como el MOP, para que tengamos, un poco más de cuidado, en serio que, manda huevo, a nosotros, cualquiera de nosotros, nos esperan en casa, entonces, lo dejo con esa pauta, nos vemos en el próximo capítulo amigos, gracias, y como hacemos en mi país, pura vida. Es posible, que ya te hayas dado cuenta, que en Costa Rica, hay una guerra, no declarada, entre carros y motos, donde no se respetan, unos a otros, y lo que es peor, ninguno de ellos, asume la responsabilidad, que ambos tienen, como vehículos, mientras que esto sucede, muchos están sufriendo, las consecuencias. ¿A cuántos más vamos a dejar caer? Ya es hora de que automovilistas, y motociclistas, nos unamos, para tomar conciencia, de algo muy simple, pero esencial, una moto, es un vehículo, respetémonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!